Hola, muy buenas tardes a todos y a todas en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos a presentar este nuevo libro, La democracia como agravio, de Álvaro García Linera. Muchas gracias, Álvaro, también por acompañarnos. Estamos lanzando hoy un segundo volumen dentro de la colección de Masa Crítica, donde ya publicamos anteriormente el libro, La política como disputa de las esperanzas. Queremos contarles que todo el material de Claxo está accesible en acceso abierto, libre y restricto en la librería latinoamericana, en nuestra web, para que ustedes puedan consultar. Puedan descargar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del mundo donde estén. Y bueno, estamos acá porque tenemos ganas de escuchar a Álvaro, así que voy a presentarlos a todos. Está aquí Pablo Bomaro, secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, docente de la UBA, investigador del CONICET. Julián Rebón, que prologó el libro, también docente de la carrera de Sociología de la UBA, investigador de CONICET. Y está Álvaro, a quien no tenemos que presentar, uno de los más grandes intelectuales de nuestra América. Así que bueno, le vamos a dar la palabra para que inicie a Pablo Bomaro. Muchas gracias. Muchas gracias Fernanda. Muchas gracias a todos y todas por estar esta tarde aquí en esta presentación, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Un espacio siempre emblemático, siempre potente, políticamente potente, culturalmente potente, intelectualmente potente, pero más en este contexto donde la resistencia cultural, intelectual, literaria, artística y por supuesto política es tan importante en nuestros países y sobre todo en la Argentina. Bueno, tengo el honor en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y por supuesto trayendo el saludo de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, quien por motivos de, digamos, agenda y de diferentes viajes, Álvaro, ella hoy no pudo estar aquí presente, pero por supuesto que está siguiendo esto y que manda un cálido, afectuoso y fraternal, digamos, saludo. Simplemente contarles, lo mío va a ser lo más breve posible, para dar paso luego a, digamos, Julián Rebón, quien hizo el, digamos, prólogo o la presentación de este libro, y luego escuchar a quien estoy seguro que todos y todas tienen ganas de, digamos, escuchar, me hacen decir con la cabeza como diciendo, habla poquito, que es nuestro gran amigo Álvaro García Linera. Simplemente decirle que este libro es parte, como bien decía Fernanda Pampín, de una colección que impulsa Claxo desde hace varios años, que es Masa Crítica, que es una colección justamente que intenta, sí, contribuir a los diálogos sociales en torno a diferentes interrogantes o a nudos problemáticos de las realidades sociales, humanas, culturales, intelectuales y también políticas de Latinoamérica y del Caribe. Intenta dar miradas originales, vueltas de tuerca, digamos, o algunos puntos de vista alternativos sobre problemas ya visitados, como es el problema de la democracia en nuestra región, que es un problema sin duda ya visitado, pero justamente pensando en algunas perspectivas innovadoras. Y vaya si este libro que estamos presentando tiene algunas perspectivas innovadoras o que nos invitan a poder pensar. Yo cuando estaba un poco viendo el libro o releyendo algunas páginas, decía, aunque este libro surge de una conferencia que dio Álvaro en noviembre del 2023, cuando esto se perfilaba, pero fue antes de la segunda vuelta, creo que fue el 6 de noviembre, si no me equivoco, Álvaro, Julián, ¿no? Entonces fue unas 15 días antes. Bueno, es muy vigente leer este libro y muy vigente muchas de las cosas que dicen casi parece que hubiesen sido escritas en, digamos, abril o en marzo del 2024, cuando fueron pensadas seguramente unos días antes del 6 de noviembre del 2023 y pronunciadas ya hace unos 6 meses. Digo esto porque, por un lado, vuelvo a decir la potencia de una colección y vuelvo a decir esto porque esto está entramado en una apuesta que tiene claxo por dar estos debates y por dar estos diálogos sociales e incidir en la realidad, intervenir en la realidad para también pensar en las herramientas de interpretación. Y como un barbudo dijo, además de 150 años, hace más de 150 años, un barbudo que no soy yo que tengo poquita barba y nada de pelo, otro barbudo que Álvaro conoce mucho más que yo, no sólo para interpretar sino también para transformar, es decir, las herramientas de interpretación y de comprensión que son también las de transformación e incidencia e intervención concreta en la realidad. Entonces, digo esto porque tiene que ver justamente con invitar a un intelectual, a un político, a un, digamos, referente como es Álvaro, a poder pensar estas cuestiones y hacerlo también de modo colectivo, de modo colaborativo, no sólo porque apostamos a un conocimiento como bien público, como bien social, a un conocimiento que siempre es colectivo, sino también porque esto, hay un poco de eco, pero bueno, yo hablo fuerte, ya ajustarán el sonido que no sé quién está con eso. Sino porque también esto fue pensado en conjunto con, en conjunto con una universidad pública, que decir universidad pública hoy también es una declaración de principios y de resistencia, y con la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, también de las ciencias sociales tan atacadas y tan denostadas en los últimos tiempos, por eso también nombro esta colaboración, por la, digamos, alianza que nos une, pero también por el sentido político de esta, digamos, alianza. Y simplemente voy a decir que entonces pensar los agravios a la democracia, no sólo como ataques externos, sino como problemas que la democracia engendra, y como desafíos para quienes nos posicionamos desde una gramática de derechos, de igualdades, de intensidades y de ampliación de la democracia. Una de las frases, y seguramente Julián ampliará esto, y yo mismo dije que no voy a hablar demasiado, pero una de las frases que me quedó un poco resonando de lo que plantea Álvaro en su conferencia de noviembre, revisada en Clave de Libro, él dice, ante gobiernos progresistas o de izquierda o populares que proponen contrarrestar desigualdades o construir sociedades más igualitarias y con una ampliación de, digamos, derechos y reconocimiento de las diversidades para todos y todas, el incumplimiento de esa promesa o el cumplimiento parcial es un agravio cognitivo, o sea, es un agravio de sentido, no sólo un agravio material, que es parte de la comprensión que Álvaro plantea, sino es un agravio subjetivo, un agravio, una disputa de sentido, una defraudación, podría decir uno, y ese agravio cognitivo, creo que así es la frase Álvaro, ¿verdad? Esa, porque la verdad que la iba a buscar, pero como no hay tiempo, no busco en mis machetes, en mis apuntes, pero creo que es así, ese agravio cognitivo explica parte de la batalla cultural a donde estamos a la defensiva o en retroceso, y no somos capaces de con imaginación, con creatividad, con inventiva y con iniciativa poder, digamos, disputarla. Y solamente termino planteando que creo que tanto este libro, porque lo, digamos, produce Álvaro, porque tiene que ver con Claxo, con el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, hago así porque están amigos cubanos, a quienes saludo, cubanos y cubanas, a quienes saludo con mucho afecto, y ahora voy a terminar, un aplauso, iba a terminar con eso, querido Pedro Pablo, querida Magda, pero perdón que hago una nota al pie, también creo que es importante poder plantear el agravio que está sufriendo Cuba en este momento por parte del gobierno o del Estado argentino, prohibiendo vuelos, es decir, el gobierno que se declara partidario de la libertad, restringe libertades, por ejemplo, libertades de circulación aérea, libertades de comercio por ideología política, o sea, nos acusa de ser ideológicos, y los ideológicos son ellos que restringen comercio, circulación de bienes, personas y de líneas aéreas, y se unen al genocida y al criminal bloqueo que sufre la isla que resiste y crea desde hace más de 60 años. Vuelvo y cierro diciendo que si uno piensa en una perspectiva latinoamericana, también estos agravios no está pre, digamos, escrito cómo se resuelvan, y por supuesto que Álvaro no lo dice, pero uno, Álvaro, que viene hace mucho tiempo Argentina, sabe que los argentinos somos bastante ombliguistas y seguramente también los amigos cubanos y cubanas, pensamos que lo que pasa en Argentina le sucede a todo el mundo y nos enfrascamos nosotros acá en lo que pasa y salimos de las fronteras y nos damos cuenta que hay otro mundo, que hay otras posibles, Álvaro Cerrí, porque somos un poco así. Y digo esto porque pensando en los agravios de otras democracias y de otros países, y en los agravios cognitivos y las disputas de sentido y políticas, creo que hay que pensar en qué pasó en el Brasil luego de Bolsonaro, esta Lula. Qué pasó en la Colombia de la ultraderecha genocida de los falsos positivos y de la guerra con Uribe y con Duque, experiencia de Petro. Qué está pasando en México con una continuidad con el proceso progresista de López Obrador. Qué está pasando en Guatemala que luego de décadas de dictadura genocida, de un río Montt que no pudo ser, que digamos, murió sin ser debidamente enjuiciado, hoy tenemos un gobierno que se sobrepuso a los fraudes. Qué pasa en Honduras, la disputa abierta en Chile, y perdón, la disputa abierta en Bolivia, y no me voy a meter con esos problemas. Digo, nos muestra una América Latina en disputa, ambivalente, diversa, y ojalá que podamos aprender también de esa América Latina, y no sólo revolcarnos en nuestros pesares, en nuestras penurias, sino pensar con imaginación alternativa superadora. Con esto termino yo, Julián Rebón continuará, y por supuesto, se siguen quedando con las ganas, pero en breves minutos escucharemos a nuestro gran amigo y compañero, Álvaro García Linera. Muchas gracias. Buenas noches a todos, es un placer estar acá presentando La democracia como agravio, un breve y agudo ensayo que analiza esos elementos que corroen la democracia, la democracia liberal, la forma institucional, la cual la conocemos al menos en nuestro país, y en muchos países, y es un texto que confirma a Álvaro como uno de los grandes intelectuales que animan el debate en el continente, no hace falta presentarlo a él, es un luchador de muchas luchas, un intelectual de muchas ideas, que en los tiempos buenos nos visita, aunque últimamente no son tan buenos, y en los tiempos malos, que cada vez son más malos, también nos visita y nos da aire para pensar el contexto. Este texto original es parte de un repertorio que Álvaro nos tiene acostumbrado, que es la conferencia, la charla conferencia, el ensayo conferencia. Y es un texto que fue originalmente presentado en las 15 jornadas de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, denominadas 40 años de democracia, aprendizaje de desafíos de la sociología para la transformación. Aprovecho para saludar a Rodrigo Salgado, que está acá, director de la carrera de sociología, de la UBA, y uno de los coeditores de este libro, junto con Claxo. Aprovecho también para saludar y agradecer a Claxo por hacer esta importante misión editorial que siempre anima el debate en América Latina. Y decía, porque era un momento paradojal, era un momento que celebrábamos 40 años de democracia, de algo alcanzado, un proceso costoso, original. Hoy, viniendo para acá, recordaba cuando uno de los gran intelectuales de este país, José Luis Borges, dijo allá por los 70, en medio de la dictadura, cuando le preguntaron por la democracia en Argentina, dijo, la democracia es la superstición basada en estadísticas. Logró mucho construir un consenso cultural en torno a la democracia. Y en esas jornadas, un poco críticamente, críticamente conmemorábamos y pensábamos los aprendizajes. Pero nos vino el tiempo que al mismo tiempo estaba construyendo una situación novedosa. Que una parte de los consensos democráticos alcanzados empezaban a ser puestos en discusión. En ese momento era una amenaza, discutíamos, conversábamos, veíamos las encuestas, fantaseábamos como qué iba a pasar. Y hoy, efectivamente, es una realidad. Es un tiempo en el que todo o nada de la radicalidad política viene escrita por la mano derecha de la historia. En la cual hay un horizonte refundacional, tremendamente regresivo para sectores populares y para las libertades civiles. Y estamos siendo afectados en nuestras distintas identidades culturales, sociales y políticas. Como en la Universidad Pública, como Facultad de Ciencias Sociales, bueno, estamos siendo, estamos en el centro probablemente de la escena por dos razones. Porque nos están atacando, pero también, por suerte, porque nos estamos defendiendo. La semana pasada, la Universidad Pública se transformó en movimiento social en todas las provincias, en más de 30 ciudades, centenares de miles de personas, jóvenes, no tan jóvenes, de diferentes identidades, participaron de esta lucha, rejuvenecieron el campo de la protesta, activaron nuevas reservas ciudadanas y ampliaron el horizonte. Por supuesto, la lucha sigue y va a ser larga. Se va a dar en las calles, se va a dar en las instituciones, en los distintos niveles. Álvaro nos decía alguna vez que nos visitó también en tiempos difíciles. La crisis, los momentos adversos, es aire para los revolucionarios, para los luchadores. Y se trata de luchar, de vencer, de caerse y volver a levantarse. Pero no simplemente volver a levantarse iguales. Y para eso estamos acá, para volver a levantarnos de modo diferente, para poder pensar nuevas aproximaciones a la realidad, nuevos horizontes de interpretación, para componer nuevas historias y no repetir lo pasado. En ese sentido, este es un libro que suma, aporta, en el cual se combina el ensayo con la libre reflexión, con lo mejor de la investigación disponible. La interdisciplinaridad de las ciencias sociales, con una lógica estructurada de alguien que estudió matemáticas, desenvolviendo las dimensiones. Y una mirada alimentada por la coyuntura, pero que mira la mediana y la larga duración. Por eso la hipótesis del texto, hay una crisis estructural de la democracia liberal, tal como la conocemos. No es una crisis coyuntural de Argentina, de tal o tal otro territorio. Es estructural. Y tiene que ver con el agotamiento de la fase expansiva del ciclo histórico que conocimos como el neoliberalismo. En ese sentido, Álvaro empieza a mostrar y abrir distintas dimensiones. Algo muy interesante que a uno cuando, en el contexto, en este contexto, a uno le parece provocante y desafiante. Es un texto crítico. Entiende la democracia como forma de dominación. Está lejos del fetichismo, de las oligarquías políticas, pero también de muchos sectores de izquierda, progresistas, que muchas veces para defender lo establecido frente a la amenaza, que es una amenaza real, que está ahí, terminamos ensalzando y encubriendo lo que sabemos que es una forma de dominación. Lo cual nos reniega que, como Álvaro dice, es una conquista de las clases subalternas. Y es un territorio, es un mínimo común denominador que tiene que estar para luchar por más y mejor democracia. Es un tiempo en el cual se apela a las fuerzas del cielo, pero hoy vamos a apelar a las fuerzas de la razón. Porque las fuerzas del cielo parece que no van a querer venir por acá. No se animan, parece. Y en ese campo creo que pensar este texto es pensar distintas dimensiones. No los voy a votar. Álvaro señala cuáles son los mecanismos que constituyen la democracia. No las voy a contar. Pasen y lean. Compren el libro, o si no, tienen para un valor de cambio. Está como valor de uso en la web de Claxo, en Acceso Abierto. También Álvaro nos muestra los agravios. Me acuerdo cuando iba a dar la conferencia en la UBA con Rodrigo y nos preguntábamos qué entiende la democracia como agravio. Y van a ver que hay muchos agravios. Agravios de aquellos que encuentran que la democracia no es un espacio de igualación, sino más bien es un espacio de retroceso social. Pero también el agravio de aquellos que se sienten agraviados porque han sido igualados con otros sectores. Como pasa en nuestra América Latina con la crisis de la forma estamental de desigualdad, de la potencia feminista, de los pueblos originarios, de recomposiciones clasistas. Y por supuesto, con la amenaza que sienten siempre los autoritarios con cualquier forma de democratización. En ese sentido, este es un texto para leer, para problematizar, para interrogar el presente. También para preguntarse por qué no. Y siempre los textos buenos nos dejan más preguntas que certezas. Y en contextos de cambio, son mejores las buenas preguntas que las certezas, que no nos permiten pensar de modo diferente y utilizar todas las posibilidades de fuerza social para luchar. Si la democracia, los agravios de la democracia son múltiples. Son múltiples las posibilidades y las direcciones en las cuales puede haber regresiones autoritarias, las direcciones políticas. Si construir nuevas formas de democracia, nuevas formas de democracia que Álvaro nos propone, de algún modo aventurarse en democracias compuestas, democracias que retomen las distintas formas de democracia y de luchas que hay en la sociedad civil, en el asociativismo. ¿Cómo construirlas como una democracia en la que quepan muchas democracias y que pueda ser un diseño institucional? ¿Cómo hacerla sin estatizar, estatalizar la sociedad civil? Si esta democracia liberal entra en crisis, ¿por qué entra en crisis la forma socioproductiva que la cobijó cuando desplazó a una demodiversidad, pero también a las dictaduras militares? ¿Cuál será la forma productiva, la formación social que puede alimentar productivamente en una direccionalidad de horizonte social a una nueva democracia compuesta? Y así como hay estas preguntas, hay muchas, y cuando lean ustedes van a ver que van a ver muchas más. Lo importante es que este texto nos ayuda a interrogar el presente, nos ayuda a pensar de modo distinto, de algún modo nos permite pensar mucho más. Y para mantener los derechos que tenemos necesitamos muchas más ideas. Álvaro nos advierte, una democracia diferente, una expansión democrática, no va a ser la astucia de la política institucional, ni tampoco la astucia de la razón de un intelectual. Es precisamente en la insurgencia de las luchas democráticas que sean en las calles, en los campos, en los territorios de nuestra América, donde se va a ir construyendo estos espacios. La reflexión puede alimentarlas y colaborar en que muchos de estos agravios se transformen en esperanzas plebeyas que cambien la sociedad en la dirección que queremos y esperamos. Muchas gracias. Oigan, muy buenas noches a todos, a todas ustedes. Estoy muy contento de verlos y de estar aquí acompañado con los compañeros y compañeras de CLACSO. Julián, de la universidad. Agradecer a CLACSO por la amabilidad que han tenido de publicar esta conferencia y por supuesto a la UBA, esa hermosa universidad pública que me ha cobijado para dar clases y donde di esta conferencia el año pasado. Y qué lindo que esté como valor de uso, de verdad. Porque cuando uno sale a ver los precios allá afuera, sale derrotado, agraviado. Los precios son un agravio hoy día. Duelen, duelen, de verdad que duelen. Nunca había sentido eso en mi vida. No da ganas de acercarse ya, porque duele. Duele que no puedas comprar. Es una experiencia muy... Imagínense a la gente que no puede hacer los pisos con la comida. Terrible, terrible. Mucho dolor, mucho dolor. Este texto... nació de tres cosas muy concretas, dos cosas muy concretas que he vivido. La primera fue... la experiencia del golpe de estado en Bolivia. El ver los ojos inflamados, los ojos chorreando odio, el cuerpo desconfigurado, el rostro retorcido de pobladores urbanos bolivianos de clase media demandando una víctima, el indio, el indio insumiso, que había que degollarlo, colgarlo, deshilacharlo. La rabia con la que rompían la huifala. Quería entender eso. ¿Qué había en esa expresión? ¿Qué había en ese odio desbordante de gente que el día de ayer estaba comprando silenciosamente su comida en el supermercado y que al día siguiente zapateaba encima de una bandera indígena y profería los insultos y estaba dispuesto a beber la sangre de un indio que se había atrevido a ser presidente? Quería entender eso. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había pasado? La segunda experiencia es la que nos dan el conjunto de datos demoscópicos sobre la democracia en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, de la creciente devaluación del apoyo a la democracia y que ha dado lugar a una serie de textos alarmistas de politólogos, de sociólogos respecto al fin de la democracia, a la muerte de la democracia, el agobio de la democracia. Entonces, quería articular esos dos momentos mediante una explicación lógica. Y un tercer momento que sucedió después que escribí el texto, que es la encuesta que hicieron en España respecto a lo que sentían los varones respecto a los derechos de las mujeres. Y en esa encuesta en España, los jóvenes entre 18 y 30 años, el 45% respondía que se sentían discriminados por el excesivo derecho de las mujeres. entonces, es un arco que necesita ser explicado, no solamente rechazado, sino entendido, por qué pasa lo que pasa. El sociólogo estudia eso, por qué suceden las cosas, por qué sucede, por qué sucede algo. Y entonces, el esquema, me adelanto, una especie de spoiler, la hipótesis es, la democracia liberal tal como la conocemos, tiene límites, no solamente está enferma, sino tiene límites estructurales. Y esa es la hipótesis que recorre todo el texto, y lo que hay y la propuesta que sale a partir de los límites de la democracia liberal, es que los límites se los ha de superar, no haciendo a un lado la democracia liberal, sino complementando, superándola con lo que he denominado la democracia compuesta, es decir, la articulación de múltiples formas de democracia, esa es la propuesta, digamos, lo hace teórico-política que está al final del texto, una democracia compuesta, donde uno tiene que surcir democracia liberal, más democracia sindical, más democracia barrial, más democracia de acción colectiva, más democracia comunal, más democracias plebeías, que la manera de reconstituir la fuerza de lo democrático, ya no puede ser solamente democracia liberal, esta ya tiene una pared insuperable, la manera de preservar democracia es componer democracias, es decir, una democracia de democracias, que el siglo XXI ha de poder tener democracia, unos llamarán democracia sustantiva, democracia radical, yo le llamo democracia compuesta, o democracia de múltiples democracias, o una pluridemocracia, digámoslo así, ese es básicamente en términos generales el esquema interpretativo, ahora voy a ir insinuando algunas de las reflexiones que hago en el texto, parto de una definición clásica de lo democrático en sentido común del debate la democracia como método de selección de gobernantes, que en verdad es una derivación de la definición de Schumpeter que nos dice la democracia es un método mediante mediante el cual unos individuos adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva, es una definición muy, muy potente, la democracia es un método en la que unos individuos compiten para saber cuál se queda con el poder de decidir, luego ya Bobbio, Sartori y todos los autores liberales le van a adornar, pero esta es la definición fuerte de la democracia liberal. Esta democracia liberal entonces supone tres cosas, las libertades democráticas, de asociación, de pensamiento para que la competencia entre liderazgos, entre individuos sea como corresponde a un mercado, a un mercado competitivo y por supuesto tras la competencia hay una concentración del poder. Schumpeter no se va con la palabrería respecto al poder del pueblo, dicen eso está bien para los ingenuos, democracia es quién se va a quedar con el poder, hay que competir para saber quién se queda con el poder y el poder es monopolio y es de pocos, esa es democracia liberal, todo este debate de valores, principios, está bien para que se distraigan los ingenuos, democracia liberal es competencia para ver quiénes se quedan con el poder durante un periodo determinado, cuatro, cinco, seis años, este es el núcleo de la democracia liberal, pero me pregunto en el texto sobre ese esquema qué sucede qué sucede cuando con este esquema competitivo de mercado político, de monopolio de decisiones, de libertades consagradas, las cosas comienzan a tomar un rumbo extraño, qué sucede a la democracia cuando la gente se empobrece, qué sucede cuando en una década o en 20 años la diferencia entre un trabajador medio y un ejecutivo empresarial que 20 años atrás ganaba 20 veces más el ejecutivo respecto al trabajador, 20 años después ese ejecutivo gana 360 veces más que el trabajador medio, qué sucede eso es Estados Unidos qué sucede cuando el 10% de la población hace 30 años poseía el 40% de la riqueza de un país y hoy ese 10% de la población posee el 77% de la riqueza qué pasa con esa democracia cuando el 50% de la población que menos tiene antes tenía el 9% o el 10% de la riqueza y 30 años después tiene el 1% de la riqueza qué pasa o qué pasa como en el caso de América Latina cuando el año 1980 el 33% de la gente era pobre y el año 2005 el 45% es pobre o el 2000 del 2014 al 2023 en Argentina cuando el 2014 el 28% era pobre y el 2023 el 40% es pobre qué pasa con la democracia cuando eso sucede mi respuesta es cuando eso sucede la democracia se presenta la democracia en el sentido liberal de recambio competitivo de élites la democracia se presenta como un agravio como una ofensa como un maltrato no llega a los bolsillos no mejora la vida no democratiza la riqueza es un hecho fáctico no es una interpretación ni es una especulación y la pregunta es por qué por qué pasa eso qué ha llevado a que la riqueza se concentre en tan pocas manos qué ha llevado a que haya más pobres qué ha llevado a que haya peor distribución de la riqueza y la respuesta que exploro en el documento es porque el tema de la pobreza y la riqueza estructuralmente no le compete a la democracia liberal para la democracia liberal como sustitución de élites mediante una competencia política el tema de la riqueza y la pobreza de la concentración o desconcentración de la distribución de la riqueza o su monopolio no es un tema estructural del hecho democrático liberal no le importa no le interesa no forma parte de su núcleo sustantivo de existencia y lo que sí forma parte de su núcleo sustantivo es el contubernio o afinidad electiva entre elitización de la política dice Schumpeter la democracia es competencia para decidir quiénes van a mandar quiénes van a mandar entonces a la elitización de la política por definición estructural de la democracia liberal le corresponde por afinidad electiva una elitización de la riqueza es decir la democracia liberal en sus fundamentos estructurales viene asociada a una elitización de la riqueza no es un desvarío no es una enfermedad temporal la democracia liberal en sí misma por su definición y su práctica tiende en todos los países del mundo a una concentración de la riqueza entonces el incremento de las desigualdades en nuestro caso el incremento de la pobreza no es una desviación del fin o del objetivo básico de la democracia es su resultado natural allá donde sólo haya democracia liberal tarde o temprano y más pronto que tarde va a haber siempre una creciente elitización y concentración de la riqueza en otras palabras la democracia liberal así sola en su definición siempre va a tender a generar algún tipo de agravio a las mayorías o por pobreza o por desigualdad o por injusticia pero ¿qué sucede cuando la gente de a pie la que se va en el subte la que va a trabajar desde la madrugada hasta la noche haciendo uso de su derecho a asociarse a organizarse a opinar diferente de lo que opinan los gobernantes rechaza decisiones oligárquicas de los que gobiernan y se moviliza para alumbrar o buscar otras maneras distintas de ser reconocidos como personas con derechos otras maneras de distribuir la riqueza individual y la riqueza común ¿qué sucede cuando la gente apela a su derecho liberal de asociarse y de disentir de manera organizada y movilizada la población movilizada germina genera otra democracia que la que tiene en la que ella es la protagonista y no solo espectadora o electora pero este hecho este desarrollo esta utilización de las herramientas de la democracia liberal de forma asociativa de la gente para transformar las cosas y ser protagonista va a tener una contraparte va a generar también resentimientos de los igualados es el caso de Bolivia va a generar molestia odio distancia de aquellas personas que se sienten desplazadas en el monopolio de las decisiones políticas políticos empresarios hombres o en el acceso a la riqueza Argentina 1947 al 55 Bolivia del 2006 al 2019 tenemos entonces que el propio uso de las instancias liberales de asociación y movilización que te garantiza la democracia liberal de ser efectivas de llevarlas hasta su límite van a generar otro tipo de agravio ya no el agravio de mayorías empobrecidas sino el agravio de minorías de minorías que se sienten desplazadas arrebatadas de lo que consideran su derecho natural su privilegio moral de gobernar decidir mandar o ser exclusivos en sus beneficios y el resentimiento con la democracia de estos sectores desplazados fruto de políticas populares de movilización de luchas sociales va a ir no por el lado de la pobreza sino al contrario va a ir por el lado de que van a ver a la democracia que no tiene la capacidad de contener a la plebe y por ello también la democracia para ellos se les presenta como un peligro es el caso de Trump es el caso de Bolsonaro es el caso de Orbán y entonces asaltan parlamentos hacen golpe de estado amenazan con que va a haber un baño de sangre si es que ellos no ganan en las elecciones o dicen que les han robado las elecciones etcétera es decir es un conjunto de rechazos que va a reivindicar el regreso a cualquier costo a un orden moral y empresarial anteriormente vigente y hoy perdido entonces tenemos que ya sea por tolerancia o desborde o por inacción la democracia liberal se muestra para uno u otro sector como inoperante para abordar los conflictos y las crisis de la sociedad contemporánea ¿por qué está pasando esto? ¿por qué bajo ciertas circunstancias que generan pobreza y desigualdad la democracia liberal es vista como una ofensa? ¿por qué bajo ciertas circunstancias en las que hay avances sociales la democracia para las élites es visto como un peligro? ¿qué está pasando en este mundo donde haces una cosa es un agravio haces otra cosa es otro agravio ¿por qué? porque eso sucede hoy y no hablábamos de esta crisis de la democracia hace 40 años por ejemplo ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar hablando hoy y no eso hace 40 o 50 años donde parecía que la democracia liberal era insuperable y garantista de una paz social la hipótesis que vengo manejando en otros textos y está de pasada en el libro es que considero que el mundo está transitando un cambio de fase un cambio de fase de una manera de organizar la economía llamo modo de acumulación y una manera de organizar la dominación o modo de legitimación y entonces establezco una periodicidad de los últimos 100 años 1870 a 1915 la fase liberal de la economía y de la dominación 1915 al 35 la inestabilidad el quiebre revoluciones fascismos peleas nuevamente estabilización de 1940 hasta 1970 y de 1970 al 85 otra vez turbulencia turbulencia 1985 al 2010 estabilidad y desde el 2005 2010 hasta hoy nuevamente turbulencia mi hipótesis es que tenemos fases fases de estabilización de un orden económico y político turbulencia se deshace el orden múltiples opciones caos sistémico interregno tiempo liminal otra vez otra fase de estabilización que dura 30-40 años otra vez interregno otra vez fase otra vez interregno esa hipótesis medio cíclica al estilo Condratief es lo que vengo manejando de lo que viene sucediendo en los últimos años en los últimos 100 años y entonces digo hoy estamos en la fase del cierre de una época donde algo muere pero no nace nada nuevo y lo que vives es la indeterminación intentos circunstanciales parciales temporales de buscar una salida hasta que de algún momento después de mucha mucha incertidumbre mucha pelea muchas idas y venidas derrotas victorias condensadas y concentradas se estabiliza el nuevo orden hoy no se sabe cuál será el nuevo orden estás en el en el mero centro de la inestabilidad le denomino eso el tiempo liminal es el tiempo del declive del viejo orden pero no ha desaparecido no ha muerto pero ha entrado en su etapa de ocaso divergencia de élites surgen distintas tendencias la izquierda los progresismos la extrema derecha los más radicales no hay un consenso de la política disponibilidades temporales y fluctuantes de la gente que apoya uno luego se desencanta apoya a otro luego se desencanta hasta que algún rato en esas idas y venidas idas y venidas habrá un régimen que se habrá de estabilizar para darle al mundo un nuevo periodo de estabilidad de 30 40 50 años pero ese todavía no aparece no se vislumbra cuál será américa latina en este tiempo liminal la manera en cómo esa liminalidad del tiempo se presenta es mediante una ida y vuelta contradictoria del ciclo progresista de las oleadas progresistas lo que estamos viviendo en los últimos años es un agotamiento de las reformas de las primeras reformas del progresismo latinoamericano esas reformas del progresismo latinoamericano que se plantearon al momento del agotamiento temporal del ciclo neoliberal ampliaron derechos distribuyeron la riqueza sacaron a 70 millones de personas de la extrema pobreza y creó un nuevo sistema político fueron momentos virtuosos pero ya sea porque esas reformas cumplieron su cometido o no lo hicieron son ahora insuficientes las reformas de antes ya son hoy insuficientes para los nuevos problemas económicos y sociales que se presentan para nuestras sociedades esta insuficiencia incompletitud para abordar los nuevos problemas del progresismo a partir del año 2015 hasta hoy ha dado lugar a un resurgimiento de políticas de derechas y de nuevas derechas más autoritarias que plantean un regreso cruel y pervertido al neoliberalismo de los años 90 es un tipo de de fósil o de fósiles políticos que renacen en medio del interreino y del tiempo liminal estas derechas en este tiempo de incertidumbre crecen a partir de la propia timidez y la ausencia de audacia de los progresismos para plantearse nuevas reformas en la propiedad y en la riqueza pero a la vez estas derechas que se aprovechan de esa timidez que se aprovechan de esa limitación temporal del progresismo para plantear reformas más duraderas y radicales tampoco tiene la fuerza expansiva para imponerse de manera definitiva y duradera estamos pues en un mundo muy confuso muy contradictorio de victorias cortas y de derrotas cortas de todos los bandos en pugna y esto ha de ser así hasta un momento en que una de las múltiples fuerzas que están hoy en el escenario político y económico logre consolidarse e irradiarse e irradiar un nuevo modelo de acumulación y legitimación que dé lugar a un nuevo ciclo largo de 30 o 40 años de estabilidad económica y política mientras eso no suceda y hoy no sucede en ningún lado del mundo lo que tendremos es esta es esta complejidad esta incertidumbre en este escenario de derrotas cortas y de victorias cortas de avances y retrocesos en las que no se logra dirimir todavía el nuevo curso de organización económica y política de largo aliento las fuerzas progresistas y de izquierda están compelidas a jugarse en la historia justamente hoy cuando todo está en disputa y no hay un solo camino definido ni uno solo que se presente como ya plenamente definido pero eso va a requerir radicalidad audacia y compromiso con las expectativas y agravios de la población mayoritaria no basta recordar lo bien que se estaba antes la gente quiere estar bien hoy y mañana no solamente recordar que se estaba bien antes y eso es horizonte predictivo la política y eso fue justamente fue el objeto de este textito que fue una charla que di también en las puertas de la uva en las gradas tan hermosas reflexiono sobre la política ¿qué es la política? la política es el monopolio del horizonte predictivo de la sociedad un monopolio factible práctico creíble y verificable de lo que la vida te depara para los siguientes días semanas meses y años la disputa por ese horizonte predictivo es la acción política y algunos hemos abandonado esa disputa contentándonos con recordar lo bien que hicimos antes pero eso ya es insuficiente ante los agobios los agravios que la gente soporta hoy no es suficiente recordar lo bien que se hizo antes es preciso pelear por lo bien que va a venir mañana pasado pasado mañana la siguiente semana el siguiente mes el siguiente año eso requiere pues una audacia requiere pelear difundir debatir movilizarse por un nuevo paquete de reformas de segunda generación del progresismo capaz de resolver los agobios los agravios más sentidos que tiene hoy la gente en términos en términos de ingresos de inflación de empleo prosperidad y estabilidad imaginada de su vida por venir ciertamente eso va a requerir muchas otras medidas que requerimos debatir al interior del progresismo en la primera oleada hicimos mucho hincapié en redistribuir la riqueza existente excelente pero insuficiente es tiempo que debateamos también cómo producir la riqueza que vamos a distribuir y eso requiere avanzar en términos tributarios oxfam calcula que solamente aplicando para américa latina tributos a las grandes fortunas y a la propiedad más tributos a los dineros que están en paraísos fiscales y un impuesto a la banca solamente con esas tres medidas entre un 4 al 6 por ciento del producto interno bruto podría ser recaudado en un año sin necesidad de votar a la gente sin necesidad de castigar con el bajo consumo sin necesidad de anular obra social ni anular obra pública simplemente cobrando un poco más a la gran riqueza se requiere también para ir más allá de la primera ola progresista para ir más allá de las reformas de la primera ola progresista tener una mirada productivista desde el estado con el estado encabezando para expandir pequeña mediana y producción es decir la posibilidad de garantizar una distribución de la riqueza requiere la capacidad de producir esa riqueza para que no se dependa del flujo del valor de las materias primas pudimos distribuir cuando había buen precio de las materias primas se nos volvió dificultoso distribuir cuando baja el valor de las materias primas pero si tenemos un sistema productivo capaz de generar riqueza independientemente de las fluctuaciones del valor de las materias primas la capacidad redistributiva del estado no solamente que va a ser mucho más estable sino que va a ser va a poder incrementarse en nuevas formas redistributivas hoy se quiere contener la inflación que es uno de los agravios que la gente sufre a hachazos mutilando el consumo es una manera muy cruel pero tampoco es la solución se puede detener la inflación por ejemplo con control estatal del comercio exterior o ampliando la capacidad productiva y promoviendo la demanda para impulsar la producción tanto desde el estado como desde el sector privado es decir mediante medidas contracíclicas etcétera 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 es decir siempre hay una manera de resolver el problema distinta a la que proponen la salida conservadora y de austeridad brutal que se aplican gobiernos neoliberales pero claro todo ello también ha de requerir un nuevo protagonismo social que a su vez recupere amplíe complemente y vaya más allá de la democracia liberal en la cual hoy estamos cobijados y que se muestra ya insuficiente incompleta para enfrentar los nuevos retos de una sociedad más compleja y de una sociedad mucho más convulsa y con más problemas de producción y de distribución la democracia que proponemos entonces finalmente es una democracia que tome en cuenta lo que existe me opongo a quienes reflexionan que hay que que dicen que tienen una mirada normativa de lo democrático dicen así debe ser la democracia porque yo también puedo pensar en los unicornios de mi hija de cómo debe ser la vida y no hay unicornios una manera realista de imaginar reformas de segunda generación una manera realista de imaginar democracia radicalizada o democracia sustantiva es tomar en cuenta lo que existe es decir articular lo que existe no se trata de inventar otra democracia simplemente de articularla simplemente de sumarla hubo estado de bienestar no por la democracia liberal sino por las luchas sociales del sindicalismo las movilizaciones los intentos de insurrección en el mundo entero eso dio lugar al estado de bienestar hubo progresismo no por la democracia liberal sino por los levantamientos por las movilizaciones por las tomas de empresas por las sublevaciones campesinas populares indígenas eso dio lugar al progresismo entonces esa es la fuente del enriquecimiento de la democracia imaginar un sistema democrático compuesto con democracia liberal representativa para ciertas cosas con democracia participativa y comunal para otras cosas con democracia social barrial y territorial para otras cosas con democracia comunal para otras y articular un tipo de régimen compuesto social en el que las personas tengan un mayor protagonismo y puedan influir no solamente las decisiones políticas de un país sino también fundamentalmente en los mecanismos de distribución de la riqueza porque no hay democracia si la democracia no llega al bolsillo no hay democracia que no agravie si esa democracia no se traduce también en un mejor bienestar en un mejor comer en un mejor vestirse en un mejor educarse en un mejor sanarse como decía el presidente Alfonsín muchísimas gracias muchas gracias querido Álvaro excelente y entonces me están diciendo acá que hay que terminar ¿verdad Fernanda? a ver a ver acá me dicen algo que no entiendo así que decilo vos Fer hola bueno muchas gracias a todos que los invitamos a pasar ahora por el stand 1622 pabellón amarillo para que vengan a visitarnos se van a encontrar con el libro y podemos seguir conversando muchas gracias buenísimo entonces nos vemos en el stand de Claxo y próximamente en nuevas presentaciones y siempre con Álvaro y con nuestra biblioteca en acceso abierto libre y gratuito valor de uso y bien público gracias